El Senador de la República, Arón Irizar López, habla sobre el inicio de las campañas electorales. Con propuestas también serias, que busquen ganar y conquistar la confianza y que sean estrictamente pegadas a la legalidad y de respeto a los otros partidos y de respeto a los otros candidatos o candidatas que tengan los partidos diferentes al nuestro. Que gane la legalidad, que gane el respeto y que gane también la convicción democrática. Esa es la visión que tengo yo, como deben de ser las campañas este 2015, y que la basura, la guerra oscura, el lodo, no sean instrumentos para ganar un voto barato. Hoy son tiempos de legalidad, son tiempos de consolidar la democracia y el lodo solamente mancha la democracia y la fragiliza. Bueno, el PRI viene decidido a construir la victoria en los ocho distritos. Son tiempos de alta competitividad, pero yo veo confianza, decisión, tenemos buenos candidatos, buenas candidatas, y tengo una alta dosis de certeza de que el PRI será el gran ganador en el Estado de Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.